Bienvenido a la mejor hora de Rewind Latino. Éxitos de la música cristiana. Rewind Latino, cumpliendo tu playlist. Otra hora con la mejor música cristiana. Esto es Rewind Latino. On Air. Éxitos de la música cristiana. Con tu anfitriona de Rewind Latino, María. Hola, hola, ¿cómo estás? Esta es María y bienvenidos a un nuevo episodio de Rewind Latino, una Christian Music Hits. ¿Cómo esperas que hayas seleccionado mis canciones favoritas para ti? Empecemos con la primera canción. Disfruta. Aunque pase el tiempo, sé que tu promesa cumplirás. Nada en ti se perderá. Nada en ti se perderá. En esas mi inseguridad. Tus ruedas del amor cayeron sobre mí. Oh, oh, oh. Tus ruedas del amor cayeron sobre mí. Es tu amor. Es tu amor que me sostiene. Es tu amor que me sostiene. El que me levanta. El que me da paz, me da seguridad Y de lo que vendrá, tú tienes el control Nunca pierdes el control Escucho el eco de tu voz Resonando en mi interior Tus palabras me sostendrán Esa es mi seguridad Los velos están cayendo hoy No puedo ver con claridad Mi fe se está encendiendo hoy Y hoy me vuelvo a levantar Es tu amor que me sostiene El que me levanta El que me da paz, me da seguridad Es tu amor que me sostiene El que me levanta El que me da paz, me da seguridad El que me da paz, me da paz Tienes que hablarlo, profesarlo, hablarlo, hablarlo, hablarlo Mantente firme en la esperanza Que profesamos Porque fiel es el que hizo la promesa Y de lo que vendrá Tú tienes el control Nunca pierdes el control Y de lo que vendrá Que vendrá Que vendrá Que vendrá Y de lo que vendrá Y de lo que vendrá Y de lo que vendrá Tú tienes el control Tienes que hablo Tienes que hablo Y de lo que vendrá Al estar en tu presencia y contemplar tu esplendor, al mirar tu grandeza, tu gloria y amor, Si acaban las palabras, mi ser se goza en ti, quiero adorarte, quiero amarte, quiero mocarte, mi Señor. Cristo, te amo, Cristo, te adoro, Cristo, Cristo, Cristo. Cristo, Cristo, te adoro a mí. Al estar en tu presencia y contemplar tu esplendor, al mirar tu grandeza, tu gloria y amor, Si acaban las palabras, mi ser se goza en ti, quiero adorarte, quiero amarte, quiero honrarte, mi Señor. Cristo, te amo, Cristo, te adoro, Cristo, te adoro. Cristo, te adoro, Cristo, te adoro. Cristo, Cristo, te adoro. Cristo, te adoro. Cristo, Cristo, te adoro. Cristo te amo Cristo te adoro Cristo, Cristo Cristo, Cristo te adoro a ti Cristo te amo Cristo, Cristo te adoro Cristo, Cristo te adoro Cristo, Cristo te adoro Cristo, Cristo te adoro Tu mano me sostiene Tu espíritu me alienta Y siempre en victoria Tú me llevarás Y tu mano me sostiene Tu espíritu me alienta Y siempre en victoria Tú me llevarás Dilo conmigo Vivo solo para Cristo Y nadie más Solo en Jesús Yo encontré la paz Él me llena de su espíritu de amor Y siempre cantaré Soy más que vencedor Tu mano me sostiene Tu espíritu me alienta Y siempre en victoria Tú me llevarás Tú me llevarás Y tu mano me sostiene Tu espíritu me alienta Y siempre en victoria Tú me llevarás Vivo solo para Cristo Y nadie más Solo en Jesús Yo encontré Yo encontré la paz Él me llena de su espíritu de amor Por siempre cantaré Soy más que vencedor ¿Cuántos más que vencedores hay aquí? Tu mano me sostiene Tu espíritu me alienta Y siempre en victoria Tú me llevarás Sí Tu mano me sostiene Tu espíritu me alienta Y siempre en victoria A ver, con las manos arriba Tu mano me sostiene Tu espíritu me alienta Y siempre en victoria Tú me llevarás ¡Que se oiga todo pueblo! Tu mano me sostiene Tu espíritu me alienta Y siempre en victoria A ver, son las mujeres Levante la bola, mujeres Tu mano me sostiene Tu espíritu me alienta Siempre 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 en victoria Tú me llevarás Si tu mano me sostiene Si tu mano me sostiene Tu espíritu me alienta Y siempre en victoria Tú me llevarás Tú me llevarás Tú me llevarás Tú me llevarás Oh sí Oh sí Tu mano me sostiene Siempre 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 Del cielo bajaste Por mí te entregaste En el precio El precio Tú pagaste Tomaste mi lugar Mi dolor quitaste Mi enfermedad sanaste Mis culpas Mis culpas Tú borraste Al morir En esa cruz Involado Involado Fuiste Cordero de Dios Cordero de Dios Te levantaste Con gloria y poder Rey vencedor Alfa y Omega El gran yo soy Hoy Pronto volverás Exaltado estás Coronado estás Digno de toda la gloria Digno de toda la honra Exaltado estás Coronado estás Digno de toda la gloria Digno de toda la honra Cristo Jesús Marco Barrientos Involado fuiste Cordero de Dios Te levantaste Con gloria y poder Rey vencedor Alfa y Omega El gran yo soy Pronto volverás Pronto volverás Pronto volverás Exaltado estás Exaltado estás Coronado estás Digno de toda la gloria Digno de toda la honra Exaltado estás Exaltado estás Coronado estás Exaltado estás Digno de toda la gloria Digno de toda la honra Cantamos Coronto Coronto Coronado estás Coronado estás Coronado estás Digno de toda la gloria Digno de toda la honra Digno de toda la honra Cristo Jesús Te exaltamos Te exaltamos Exaltado estás Exaltado estás Digno de toda la gloria Digno de toda la honra Exaltado estás Coronado estás Digno de toda la gloria Digno de toda la gloria ¡Vamos, sientamos juntos! Exaltado estás Coronado estás Digno de toda la gloria Digno de toda la honra Exaltado estás Coronado estás Digno de toda la gloria Digno de toda la honra Cristo Jesús Sé que en ti yo puedo ver Mi sueño es realidad Puedo confiar, tú me guiarás De tu mano llegaré Puedo soñar y ver más allá Lo imposible conquistar Lo imposible conquistar Me atrevo a creer Pues tú eres real Tú me amas en verdad Mis sueños hoy te doy, Señor En tus alas volaré Sé que en tu amor No existe el temor Tu diestra me sostendrá Tu mano me sostendrá Mis sueños hoy te doy, Señor En tus alas volaré Tus alas volaré Sé que en tu amor No existe el temor Tu diestra me sostendrá Sé que en ti yo puedo ver Mis sueños realidad Puedo confiar, tú me guiarás De tu mano llegaré Puedo soñar y ver más allá Lo imposible conquistar Me atrevo a creer Pues tú eres real Tú me amas en verdad Mis sueños hoy te doy, Señor En tus alas volaré En tus alas volaré Sé que en tu amor No existe el temor Tu diestra me sostendrá Mis sueños hoy te doy, Señor En tus alas volaré Sé que en tu amor No existe el temor Tu diestra me sostendrá Tu diestra me sostendrá Tu diestra me sostendrá Tu diestra me sostendrá Y en ti confiaré Tú harás mi sueño No realidad Veré el más allá Conquistaré lo imposible Creeré a tu palabra Creeré a tu llamado Porque tú, tú irás conmigo, Dios A ti entregó A ti entrego mis sueños A ti, Jesús Y dime Solo dime una vez más Con tus palabras Con tus palabras De dulces palabras Y mi destino Se hace claro cuando alumbras Mi camino Mi corazón ardiendo está Y por volverte a escuchar Y solo vuelve el mal de sí Y sé que todo cambiará ¿A quién iré? ¿A quién iré? ¿A quién iré? Si solo tú tienes palabras de vida ¿A quién iré? ¿A quién iré? ¿A quién iré? Si solo tú tienes palabras de vida ¿A quién iré? Dime 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 Solo dime una vez más Con tus palabras Dulces palabras Mi destino Mi destino Se hace claro cuando alumbras Mi camino Con tus palabras Mi corazón ardiendo está Por volverte a escuchar Solo vuelve el mal de sí Y sé que todo cambiará ¿A quién iré? ¿A quién iré? Si solo tú tienes palabras de vida ¿A quién iré? ¿A quién iré? ¿A quién iré? ¿A quién iré? Si solo tú tienes palabras de vida ¿A quién iré? ¿A quién iré? ¿A quién iré? Recuerda ¿Dónde fue el lugar Dónde todo se perdió Dónde todo cambió Dónde dejaste De hacer las primeras horas Recuerda ¿Dónde fue el lugar? ¿A quién iré? 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 No te he dejado, ni te dejaré Ven aquí, hoy renuevo tus días como en el principio Hoy volverás a sentir mi amor, mi amor es aquí Yo no cambio, yo no cambio Sigo siendo el mismo de ayer y siempre Ven aquí, amélovo ¿A quién iré? ¿A quién iré? Si solo tú tienes palabras de vida ¿A quién iré? ¿A quién iré? ¿A quién iré? ¿A quién iré? Si solo tú tienes palabras de vida ¿A quién iré? 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 La honra a su nombre, adorada Jehová En su santidad, decide entre las naciones Y la honra a su nombre, adorada Jehová En su santidad, temer de toda la tierra Y la honra a su nombre, adorada Jehová En su santidad, decide entre las naciones Y la honra a su nombre, adorada Jehová Oh, quiero más y más de ti Oh, quiero más y más de ti Ven y lléname de ti, Espíritu de Dios Ven y lléname de ti, Espíritu de Dios Tu santo espíritu está sobre mí Para anunciar las buenas nuevas Dar libertad a los cautelios Y sanidad a los heridos Oh, quiero más y más de ti Oh, quiero más y más de ti Oh, quiero más y más de ti Ven y lléname de ti, Espíritu de Dios 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 El Señor está sobre mí Por cuanto me ha ungido, el Señor me ha ungido Él está conmigo, para dar libertad a los cautelios Para proclamar que este es el tiempo de su buena voluntad Sopla Espíritu, anhelamos más Como un viento recio y mundanos Sopla Espíritu, anhelamos más Como un viento recio y mundanos Sopla Espíritu, anhelamos más Como un viento recio y mundanos Sopla Espíritu, anhelamos más Como un viento recio y mundanos Sopla, sopla, sopla Como un viento recio y mundanos Sopla Espíritu, anhelamos, anhelamos más Como un viento recio y mundanos Sopla Espíritu, anhelamos más Felicename de ti, Espíritu de Dios 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 El profeta Abacú clamó a Dios diciendo Aviva tu obra, tu poder en medio de los tiempos Este es el tiempo de la lluvia De la lluvia temprana Pero de la lluvia tardía Así que clama hoy, clama hoy, clama Nunca será suficiente Necesitamos más Mucho más Aquí está el Espíritu Santo Y donde Él está hay libertad Libertad, libertad Si tú puedes comenzar a clamar A saltar, a gritar Vamos, esa es la libertad Que el mundo no da Pero no la da por completo Sob la Espíritu Anhelamos Anhelamos más Como un viento Sob inundanos Sob la Espíritu Anhelamos Anhelamos más Como un viento Sob la Espíritu Sob la Espíritu Anhelamos más Como un viento Sob la Espíritu Sob la Espíritu De